Lo que hace este decreto es generar un llamado, un concurso internacional para que participen básicamente aquellas pocas empresas que están en condiciones de hundir semejante cantidad de capital para plantar plataformas submarinas de exploración petrolera en nuestro Atlántico Sur. Y esto yo creo que tiene que ver básicamente con un contexto en el que este gobierno está buscando inversiones de manera desesperada, planeando que el Atlántico Sur puede ser un espacio de futuras e importantes inversiones hidrocarburíferas. Las grandes beneficiadas probablemente sean Shell, Exxon, Total, que es la empresa francesa, empresas chinas, Tatoil, Noruega, que son las las empresas que están en condiciones de llevar adelante esta explotación, digamos. En realidad lo que importa es una discusión anterior, previamente, que en qué marco geopolíticamente relevante para la Argentina, en términos de control y proyección de mar, y que sea relevante para la región sudamericana, vamos o no encarar una explotación hidrocarburífera en el mar. Que ese es otro punto que hay que decidir, si es viable o no encarar a largo plazo una explotación tan costosa y medioambientalmente tan riesgosa como la explotación marítima de petróleo. La Argentina básicamente lo que hace es liberar todos los obstáculos que Gran Bretaña y sus socios de OTAN podrían tener para encarar un proyecto de control geopolítico, a distancia diría, sobre un territorio que hoy es clave para, yo diría, el equilibrio geopolítico del control de los mares en el mundo, que es el Atlántico Sur. Cuando uno ve los números de lo que se está extrayendo ahora, en materia de gas no convencional, los que están creciendo muy fuertemente son empresas como Tecpetrol del grupo Techin, claramente beneficiadas por las resoluciones que dejó Aranguren, que reconocen ese precio artificial del gas. Claro, YPF también es beneficiada, pero digo que en el largo plazo no están dispuestos a hacer uso del control estratégico que tiene el Estado sobre nuestra empresa de bandera, con lo cual es probable que en poco tiempo más incluso la misma YPF sea probablemente subastada en el mercado internacional, digo en contexto de 3-4 años. Necesitamos desarrollar masivamente vaca muerta, con lo que esto significa, digamos, ¿qué tipo de energía para qué proyecto de país queremos? O sea, básicamente están pensando en un modelo productivo extractivo de vuelta, ¿no? Es un modelo extractivo ampliado pensado en exportar vía Atlántico o vía Pacífico a través de Chile el gas que vamos a tener en excedente, porque en realidad el mercado interno hoy está deprimido con la situación de crisis económica que estamos viviendo, ¿no? El gran agujero negro de la explotación hidrocarburífera aquí en el mundo es qué pasa con los procesos de remediación ambiental. ¿Qué queda después de los grandes proyectos extractivos y de zonas castigadas durante décadas y vaciadas de sus recursos finalmente? Bueno, los pasivos que siempre quedan los ven después las poblaciones y los sufrimos como comunidad, pero en términos económicos generalmente son subvaluados por las empresas.